vía WhatsApp. Son muchísimos los mensajes que han llegado, les agradecemos mucho el contacto, tratamos de compartir todos. Aquellos que nos han enviado fotografías, bueno, van a quedar en producción para poder compartirlas a través de las distintas ediciones de División Noticias. Muchísimas gracias por el contacto. Vamos a compartir un mensaje por aquí. Bueno, son muchos los que estábamos compartiendo. Este ya lo habíamos leído. Dice, me pasarían el número del albañil que necesita ayuda, por favor, gracias. El número es 2974423065. Y aquí nos envían una foto, yo me quedo en casa, es la consigna. Otro mensaje por aquí con una fotografía. Bueno, mucha gente viendo División Noticias para estar, como siempre, muy bien informados. Nos preguntan qué pasa con los monotributistas, qué solución hay para nosotros, ya que trabajamos el día a día, cómo pagamos los impuestos. Bueno, sí, son muchos los reclamos y ayer, a última hora, el Gobierno Nacional estaba trabajando en los nuevos anuncios que iban a dar para los monotributistas. Hola, gente linda, cómo están? Trabajo de limpieza en un local de materiales muy importante. Me corresponde ir a trabajar. Tengo miedo. ¿Me pueden echar? Bueno, habrá que atender cada una de las situaciones. Esto es una cuarentena nacional. Hay un decreto a nivel nacional. Todos los empleadores tienen que respetar esta cuarentena. Bueno, aquí estaba el audio que nos llegaba sobre este posible caso confirmado, que era mentira. Mi señora cuida a un abuelo, está en negro, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir? ¿O qué? Porque la patrona le exige que vaya. Bueno, cada uno tendrá que atender sus situaciones individuales. Hola, chicos, yo escuché de que alguien necesitaba algo, no puedo mucho, pero algo, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, aquí está el teléfono 297-442-3065. Era esta persona mayor que necesitaba ayuda. Más mensajes por aquí. Sabemos que la situación no es la mejor en nuestro país y en nuestra ciudad también, pero hagamos un esfuerzo, ayudémonos entre todos. Yo hago la cuarentena, me quedo en casa, me ayudo y ayudo a los otros. Bueno, muy bien, por esta televidente que nos manda su fotografía. Yo me quiero ir a mi casa en Buenos Aires porque no puedo pagar la pensión, no te estoy parando. Trabajo vendiendo en la calle. Bueno, no se puede circular por las rutas del país. Los vuelos y los transportes de larga distancia están suspendidos. Hola, me llamo Raúl, hago malabares en los semáforos. Vivo de eso con todo el tema del COVID-19. No podemos salir con mi esposa a trabajar, lo cual no podemos generar ingresos para nuestros alimentos. Quería saber si tendrían información de algún lugar que estén donando, algún bolsón de mercadería. Bueno, vamos a tratar de compartir un teléfono que nos llegaba recién de una guardia urbana que atiende estos casos. Bueno, son muchísimos los mensajes. Bueno, mucha gente quejándose por lo de Tinelli que llegó aquí a nuestra provincia y siguen entrando muchísimos mensajes. Bien, vamos a tratar de responderlos por privado o en el transcurso de los próximos días.